Pero vamos a ver, pero hoy no, hoy supongo que no os quejaréis, porque con el vídeo que he subido hace unas horas habéis alucinado con la cantidad de eventos que hay en Roblox nuevos, y bien, pues ahora ha llegado el momento chicos de un nuevo promo code de Roblox, un nuevo promo code que hace tiempo que os dije que iba a salir, que era este de aquí incluso en mi juego lo pusimos de forma anticipada para que lo pudierais probar, así que ahora ha llegado el momento de canjear este promo code de navidad que ha salido antes de tiempo, espero que estéis muy felices porque este promo code va a ser gratuito ahora mismo, así que vamos para el vídeo Pues hola que tal raco amigos, soy Vampiros de Roblox, bienvenidos a un canal aquí raconias, vamos corriendo a canjear ese promo code nuevo de Roblox en octubre y casi en Halloween, nos vamos a roblox.com barra promo codes como siempre y ponemos, ponemos esto chicos, Target Mint Hat 2021 en mayúsculas tal cual lo escribo yo, de acuerdo, así que vamos por nuestro promo code a canjear, promo code de Successfully Redeemed y ahora nos vamos al avatar a ver si es verdad que lo tenemos a ver, a ver, donde está, donde está, donde está, pues aquí está chicos, nuestro fantástico promo code Sombrero de menta, aquí lo tenemos ya en nuestro inventario, así que muchas felicidades Y acuérdate de suscribirte si quieres más promo codes de Roblox, ítems gratis, eventos y noticias de Roblox que en este canal subimos todo eso que sí que a ti te gusta Y aquí os dejo otro regalito, un vídeo que he subido hace 3 horas que te explico más premios, más eventos y más noticias de Roblox que te gustan, así que te espero en ese vídeo y te espero en Twitch que dentro de 2 horitas voy allí a jugar con vosotros Hasta ahora amigos y gracias Adiós